Yo prefiero vivir solo, vivo solo pero bro Con el miedo de todo el mundo triunfa menos yo Con el peso de todo eso que hice de que valió Con la duda de estoy haciéndolo bien o no Estoy rodeado de mongolos De esa gente que estando contigo mi negro Aún te hace sentir más solo Odio a la meculos, al falso, a la gente esta Que te debe dinero y suben historias de fiesta Mira si no tiene que ser mierda la gente por zonas Que alguien prefiere encerrarse con droga que con personas No creen la amistad, yo solo trato aquí A la gente que vendo pa' ellos y a la gente que vende pa' mi No eres calle por vender droga en verdad Si la vendiste por tontería y no por necesidad Aquí todos son muy duros y están mal de la cabeza Pero yo no veo en ninguno los frutos de su dureza Y no has aprendido aún que nadie va a estar contigo hasta el final Si no hay intereses en común Yo todo lo que me ilusionó, lo que quise y quiero Al final se fue pa'l carajo, por eso prefiero Vivir solo, yeah, así todo yo lo controlo Yeah, hago las cosas a mi modo Yeah, por ninguna hija puta lloro No, yo prefiero vivir solo Yeah, así todo yo lo controlo Yeah, hago las cosas a mi modo Yeah, por ninguna hija puta lloro No, no, yo siempre agradecido Bajo la gran mayoría de la gente que me dice, bro, ni me saludaría Hipocresía, hipocresía, me encierro en la cueva Soy de cogerle cariño a cosas viejas Estudio ilusionarte con las nuevas Cuando no puedo más, no puedo más Cuando no puedo más algo me dice, haz lo que debas Yo te dejo ser feliz con tu mentira Y podrás con todo, pero te comerá lo que temas Pues los temores del hombre son peores que sus problemas Hay quien me debe explicación, hay quien me debe dinero Yo lo único que debo es mirar por mí primero Asumir que me va a doler aprender a estar solo Porque cuando aprenda a perder ya habré ganado del todo Niña, deja de rayarme Estuviste en mi casa, pero no en mi cabeza No puedes juzgarme Ahora todos van de que tienen un par de Pero a la hora de la verdad siempre se les hace tarde Pues eso, desde aquí les mando un beso A los que están pensando más en mí que en su progreso Ya me la suda todo, solo pienso en reventarlo Gracias por dejarme solo, ahora ya sé que puedo estarlo Vivir solo, yeah, así todo yo lo controlo Yeah, hago las cosas a mi mano Yeah, por ninguna hija puta lloro No, yo prefiero vivir solo Yeah, así todo yo lo controlo Yeah, hago las cosas a mi mano Yeah, por ninguna hija puta lloro No